Los embalajes reutilizables son todos los que están especialmente diseñados para que se puedan volver a utilizar tras el fin de su primer uso. Pueden adoptar las mismas funciones para las que fue creado o completamente distintas. ¿Cómo podemos conseguir un embalaje reutilizable? El mejor embalaje reutilizable es el que ha sido diseñado especialmente para ello. Este mecanismo, aplicado a todas nuestras cajas, consta de cuatro solapas que permiten que la caja se pueda cerrar sin tener que utilizar cinta adhesiva adicional, que obliga a romperla para llegar a su contenido, haciéndola inservible. Las cajas para envíos online de Capsa incorporan dos cintas adhesivas para que, si el producto tiene que devolverse, se utilice la segunda tira para la misma caja que llegó con el producto. De esta forma solamente se necesita una caja tanto para el envío como para la devolución. El embalaje reutilizable pasa por un nuevo diseño de las cajas, que tienen que pensarse como objetos que se tienen que poder volver a usar. El diseño exclusivo de las cajas Capsa 2 en 1 permite su reutilización en procesos logísticos, e-commerce y por parte del consumidor final. Un gesto que contribuye a un mundo más sostenible.